Muchas gracias, y vamos a ver esta conferencia de la prensa por iniciar con un aplauso, ¡bueno, chicos! Gracias por estar aquí, de parte de la familia Campa y de los payasónicos, les agradecemos muchísimo su visita y queremos presentar el día de hoy a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ¡los destrumpados! Hola, 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 muchas gracias por estar aquí, porque me duché de aquí, me han llegado, oigan, muy contentos, muy contentos que vengan de todos los medios, de verdad, estamos increíblemente contentos de estar aquí en Ciudad Victoria, y es que llevamos una gira pegándoles luego a la frontera, lo hemos hecho ya en Trabaglipa, Reynosa, Matamoros, Camargo, Progreso, hemos estado en Vía Zordaz, entonces hoy estamos en Ciudad Victoria y la verdad que estamos muy contentos, y queremos que todos ustedes nos ayuden a compartir en sus medios de comunicación que los destrumpados van a estar tres días, tres días solamente, viernes, sábado y domingo con el show de los destrumpados, completamente divertido y algo maravilloso, como te decía, de la familia Campa, nosotros crecimos y aprendimos con ellos, ¿verdad, Oscar? Claro, yo mucho trabajo con ellos, con Pongo, con ellos son grandes amigos, y ahora está ahí en el Chico de los Parasónicos, pues también es, 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 es como estar con la familia. Y la verdad, muy, muy contentos. ¿Qué es lo que tiene el show? El show tiene completamente diversión, los destrumpados tienen un lema maravilloso que es, los destrumpados no se ríen del público, sino el público se ríe con los destrumpados, completamente familiar, como lo ven en Venga la Alegría, como lo ven en Tebe Azteca, lo que hacemos en, 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 en ese canal es distribución, pero también lo conocemos en YouTube con Fátima y con Gaeli, es maravilloso lo que, lo que van a poder ver en estos tres días en, 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 en Ciudad Victoria. Venimos de, de Matamoros, que fue la plaza anterior que, que hicimos, y fue un gran éxito, y sé que si la de Matamoros también será, será un gran éxito, ¿verdad? Oye, pero estamos muy, muy contentos, la verdad, o sea, es como, está en un lugar nuevo para nosotros, estamos conociendo, vamos a estar grabando también aquí, vamos a ver, ya estamos viendo, este, ya ya escuchamos los de las flautas, ¿qué? Ya, vamos a hacer un debate, un debate, eh, que verdaderamente la flauta es una flauta de tortilla de maíz, va a iniciar el debate en el circo, va a iniciar el debate en el circo, vamos a hacer un debate, y del agua también ya nos contaron, ya nos contaron, del agua, ya nos contaron, y vamos a ir, esto es real, esto es real, esto es real, es de lo que estamos haciendo, vamos a ir a grabar una colónica, vamos a llevar pipas de agua para que la gente tenga agua, Chihuahua, eh, ponen con nosotros, eh, sí, como parece, ya no va a decir nada, no, por lo que está, pero no, la verdad es que, vamos a estar, estamos muy contentos, y eso es lo que hacen los detrampados, cuando los detrampados llegan, llegan a conocer las ciudades, llegan a conocer a la gente, llegan, o como lo dicen, llegan hasta Colombia y es completamente real. Y es que lo que hacemos también, eh, en internet, es documentar toda esta parte de cómo vivimos, y que la gente sienta que los detrampados son cercanos a ellos, ¿no? Que estamos con ellos, nos quedamos con ellos, comemos con ellos, lo van a estar viendo, es una manera rara que siempre haremos, nos involucramos mucho en el lugar en que estamos. Yo no sé si hay alguien que ustedes tiene alguna pregunta, quiere, 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 quiere preguntarnos algo, quiere invitarnos algo de comer, nosotros aceptamos de todo. Lo que decían de ir a una colombia, ¿es cierto? Es real, es real, es completamente real. Mira, fíjate, acabo de hablar con la producción de Nena La Alegría, y le acabo de decir, oye, se me ocurrió hacer un reportaje, pero requiero saber la colombia donde vivió Cristal Silva, que es una conductora que nosotros tenemos en Venga La Alegría, y entonces me están investigando todo eso, para poder hacer algunas cosas en la ciudad de Nena La Alegría, aquí en Ciudad Victoria. ¿Y como qué sería eso ahí, la mica, qué van a hacer? No, pues qué pasó, no hay sorpresa, hay sorpresa. Vamos a llevar con ellos lo que implico. ¡No! ¿Cómo podemos ver su artículo? ¡Tres días! Vamos a estar tres días, vamos a estar viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de mayo. ¿Qué espera la gente de los trabajadores? ¿Qué espera la gente de los trabajadores? No esperan mucho, ¿eh? Bueno, decepcionamos, ¿eh? No, la verdad es que mira, el show es completamente familiar, es un show en el que va a ir un niño que tiene dos años y se va a divertir, como se va a divertir una persona que tiene 99 años. Es un show que si conoces a los destrampados, te vas a rayar los destrampados. Pero si no conoces a los destrampados, el público también va a decir, el show va a decir a la gente que también no nos conoce. Se va a entretener de una manera maravillosa, va a ver un show en un sitio y de repente va a decir, ¡Wow! Los payasos, ¿qué bien hicieron reír? Y eso te lo garantizamos, ¿eh? Si no, lo realizamos el dinero. Ajá, así de verdad, con esa garantía. El show es un show que nos copiamos de los payasónicos y nos vamos a dar. ¿Cuál es el problema de los chistes de que más nos ha abierto los puertos de Tabolipa, de Ciudad 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 de Ciudad? Otra vez. ¿Cuál es el problema de los chistes? ¿Cuál es el que les ha abierto los puertos de todo el mundo? ¿Cuál es lo que más la gente le gusta los puertos? Fíjate, la característica de los trampados son las bromas. O sea, son definitivamente las bromas. Es lo que desde hace 12 años, desde el 2009, nos ha abierto las puertas para poder ir caminando. A nivel nacional e internacional. El lenguaje de las bromas es algo que... Uno tiene algo que nunca cae duro. Nunca. Lo van a pasar a veces y van a seguir ahí la broma del gas. De gas. De gas. Clásicas. Clásicas, digamos, de llanito. Miles, miles de reproducciones. Eso nos sorprende también. También, por lo que internacional se refiere a Guatemala, no creo que tan lejos, ¿eh? O sea, ¿eh? Bueno, cuéntenos un poco ustedes, ¿quiénes son ustedes, cómo inician? ¿Cómo son los trampados? Bueno, pues vos tenemos más de 20 años ya como payasos profesionales. Somos hermanos. De la religión. De la religión. Y entonces, bueno, también nos metimos a YouTube. En la televisión tenemos más de 13 años ya estando ahí a nivel... Como los trampados. A nivel nacional. históricamente los estampados son los únicos payasos que han estado diario a nivel nacional desde el 2009 diario en la televisión y este y nuestros videos han sido más de mil millones de reproducciones en Youtube o sea ya tenemos bastante en la verilla las bromas que también realizan para Youtube alguna va a aparecer de aquí Victoria tiene preparado hay bromas que nunca sabemos donde aparece hay bromas que queremos hacer en el centro una que nos ocurrió hace rato pero de repente entre nosotros hacemos bromas y es la ciudad que nos toque ¿cómo los ha sentido venir a Tamaulipas? ¿cómo los han arropado? bien bonitos, la verdad que nos han recibido de una manera impresionante ahora que veníamos en la carretera nos recibió un comando de militar no, mire que la gente es muy cálida nos ha gustado mucho el clima también sí, que la gente ha recibido de una manera impresionante bueno la verdad que nos esperamos a todos espero que nos ayuden ustedes que principalmente son los medios de aquí de Ciudad Victoria nos ayuden a poder compartir la noticia de que los destrampados llegan con el show de los destrampados al circo de los payasónicos frente al partido de refugio viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de mayo tres únicos días tres cinco días no hay manera en la que podamos quedarnos más rico porque ya nuestro vuelo ya está comprado de regreso uno la otra la siguiente semana tampoco podemos regresar la que viene tenemos una boda de una prima tampoco podemos normalmente en la que podemos hacer las fechas son tres únicos días tres únicos días tres únicos días para que ustedes vayan a ver y agradecerles a todos ustedes porque el tiempo que ustedes le dedican a venir aquí, a estar y a ayudarnos a poder difundir esto eso nos ayuda mucho a nosotros gracias por su tiempo y por venir aquí son tres días de funciones mismos tres días que andarán recorriendo la ciudad sí, sí es viernes, sábado y domingo lo primero que recorremos son los restaurantes un mes y ya después llegamos a las drogas no, pero siempre andamos esa rutina para las reposas andan entre el cuerpo entre los cabrones entre las tacos entre las drogas y de verdad se los digo ahorita que estábamos en la mañana y yo lo voy a decir así ¿no? estábamos redactando una rutina que queremos hacer sobre el debate de las flautas de verdad eso es impresionante porque pedimos una flauta y nos trajeron una tortilla enrollada con un guisado no se vale eso no se vale ahí está ahí está esto es a ver ahí grabenle grabenle señores, señores amigos de Ciudad Victoria vayan al show de los destrapados porque haremos el debate de que esto es un taco de tortilla de harina ¿ok? ¿qué? no, no es una flauta dice no, es un taco de pie pie usted va a llegar 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 es una flauta no, no 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 es una flauta ¿eh? ok entonces ya de verdad vean nada más ahí está la foto ¿eh? ahí está mire ¿eh? ¿cuál es la flauta? ahí está ¿cuál es la flauta? ¿eh? ahí está ahí está usted opine ¿cuál es la flauta? ¿cuál es el teatro? sí, nada es muy contento de estar aquí y qué hermoso hermoso lugar la verdad ahorita ya podemos saber si es pirámides si es playa que va a recordarles también que tenemos dos funciones a las 6.30 y 8.30 de la noche estamos sobre la calle 8 frente al panteón ha hablado del gas Kevla ha hablado del primero caracol con las mejores instalaciones tenemos aire acondicionado amplio estacionamiento y las mejores instalaciones están todos cordialmente invitados hoy a nuestra función de frenera a las 6.30 de la tarde ya se anotaron aquí con nuestro representante los esperamos a todos les pedimos mucho que nos ayuden a la discusión de este espectáculo que como comentaban nuestros hermanos es un show 5% familiar donde no hay alcohol donde no hay violencia donde reunimos a la familia con sana diversión no hay alcohol no hay alcohol no hay alcohol pero para las manitas en la entrada bueno la verdad es que muchas gracias muchas gracias por traernos no de que estamos y no lo vayas y no lo vayas y no lo vayas ¿salsa? guacamole guacamole no la verdad es que estamos muy contentos y muchas preguntas con respecto a la zona de distancia y todo eso todo lo que ya han hecho durante un año o dos meses creo que no queremos ser ahí o sea no nos preocupamos mucho en la diversión que van a tener todos tienen que tener cubrebocas y eso sí porque una persona no tiene cubrebocas tenemos un escuchador y oye pero la verdad es que sí estamos muy contentos de estar aquí llevamos ya mucho tiempo haciendo funciones que se han hecho durante la pandemia reactivamos reactivamos esperen si no recuerdo si es la 112 que es la que está volando o la 116 pero bueno estamos arriba de 100 funciones de más de 100 funciones que han dado durante la pandemia somos los únicos que han hecho más funciones a nivel nacional desde Chiapas hasta la frontera hacemos un promeno de 16 funciones para la Siamana es lo que hacemos entonces usted puede ir con toda la tranquilidad del mundo puede ir mucho tranquilo y el show se va a divertir le va a encantar y lo más maravilloso es que van a ver a Fati y Micael que es el otro producto que trabaja con nosotros el otro equipo de trabajo que es completamente para el equipo entonces nos vemos ahí ¡Au! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! así que nos vemos ahí ¡Viva la vida! ¿Ustedes? ¡Sí! ¡Sí! porque ya están los retos vendidos ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! no, por ahí los esperamos para que puedan transmitir y entre eso sí entre más rápidamente la otra nos agradeceríamos ¿no? no, por ahí los esperamos? ¡Sí! la verdad es que la que está bien vengan dice dice el candidato que te espera en la tarde con la tipa de agua ¡Órale! ya está ya está él la va para nadie ya para que pues están todos están todos cordialmente invitados queremos agradecer muchísimo su presencia una vez más hacerles la cordial invitación ya saben que están todos invitados el día de hoy a la función a las 6.30 de la tarde y pues si hay algo más que quieran preguntar vamos a dar continuidad a esta conferencia agradeciéndoles una vez más y que nos hayan acompañado y que nos hayan dado la la oportunidad de que estén con nosotros sabemos que tuvieron otras invitaciones y el que estén aquí es muy muy valioso para nosotros muchas gracias y los esperamos en el circo de los payasónicos el original circo de los payasónicos presentando a los estrapados todos los originales de verdad y nos vemos todos los correctores tres judías aquí en su trayectoria por la interpación refugio